alguien me explicó de que aquí había una tumba en forma de ataúd está bien curiosa mejor les dejo las imágenes vean ustedes esta tumba que está en el centro del cementerio es una tumba en forma de ataúd pero me cuentan de que dentro de este ataúd en este ataúd que ustedes están viendo no hay nadie la persona fue sepultada normalmente como lo hacen en todo cementerio dentro pero vean qué curioso yo no sabía yo vengo bastante de este cementerio pero yo nunca había visto algo así en ningún cementerio está en forma de esa tumba en forma de ataúd con piedras del mar qué cosa más curiosa la que está acá y algo que me llamó la atención es que francamente la tienen como en el olvido la familia se olvidó de esta persona que está aquí la familia la calle rojas bastante curioso vean muchachos ustedes me pidieron que grabara por la noche en un cementerio realmente es bastante difícil por no decirlo imposible por los permisos esto es lo más tarde que yo puedo grabar aquí que francamente ya no anda nadie son casi las 6 de la tarde y yo respeto pues yo respeto los horarios y aquí andan los señores vigilantes que ya van a cerrar únicamente se queda la gente que está en la ceremonia de los funerales de su familiar pero yo no puedo grabarles más después de las 6 de la tarde antes de tener cementerio la cabeza se queda la gente que está en la zona de 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 la zona antes de tener cementerio la capital las familias enterraban a sus muertos en los patios de sus casas y no fue hasta el año 1856 que fue fundado el primer cementerio en la capital y este fue el cementerio san pedro ubicado cerca de plaza inter en managua para el año 1922 fue fundado el cementerio general o el cementerio occidental este cementerio ya está saturado ya está sobrepoblado no hay espacio para enterrar a tus deudos dios qué pasó aquí bastante tenebroso ver esto sacaron ahí dos tres seis personas alcanzan a dos seis cuerpos alcanzan aquí no sé qué pasó ahí dicen que el lente de una cámara capta generalmente capta cosas que nosotros normalmente no podemos ver si ustedes logran ver algo que realmente aquí no lo distingo me lo hacen saber en comentarios repito ya son las seis de la tarde y francamente no se puede andar aquí ya y así pues terminó este recorrido breve y sencillo por el cementerio de managua el cementerio general gracias amigos por haberme aguantado estos minutos gracias amigos por haber esperado hasta el final de este vídeo pero ya hay que ya hay que cortarlo soy Roberto González y nos vemos en un próximo vídeo chau